Y se muestra celoso tras foto de Austin Palau y Flavia y se muestra con Luciana Fuster desde su casa. Pato Parodia se reaccionó tras la polémica fotografía de Flavia Laus y Austin Palau casi casi oficializando su relación sentimental. El guerrero no tuvo de otra que mostrarse desde su casa al lado de Luciana Fuster mientras se encontraba entrenando. El ex de Flavia Laus realizó una encuesta en Instagram. Existen dos tipos de personas. ¿Cuál eres tú? La que entrena o la que acompaña en gran alusión a Luciana Fuster quien se encontraba sentada en el gimnasio. Recordemos que Patricia Parodi es la primera vez que se luce con Luciana desde su propia casa. Luciana Fuster se conmueve tras defensa de la madre Patricia Parodi. Le agradezco sus palabras. Más emocionada, Luciana Fuster no pudo evitar ser consultada sobre el reciente comunicado de apoyo que lanzó Verónica Costa. La madre de Patricia Parodi quien sacó cara por la modelo y pidió a los usuarios que cesen sus críticas. Ante estas sentidas palabras, Luciana Fuster no pudo evitar pronunciarse por las declaraciones de la madre de su amado. Es una persona bastante querida, bastante conocida, tiene una familia muy linda y yo lo que ella diga lo voy a respetar. Le agradezco mucho por ese mensaje y como ella dice, es cuestión de seguir conociéndonos. Nos hemos visto una vez, hemos estado cenando y como ella también dijo, sé que habrá muchas oportunidades más. Así que bueno, yo feliz de la vida y ya, eso yo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.